Esa es botella de agua Planeta Azul que ella está llenando ahí. Es una llana en un tubo de la calle de agua potable. Eso es aquí en San Isidro. Por la botella de San Isidro. Ella está llenando eso ahí. Botella de agua Planeta Azul. Le ponen su tapa. Todo eso que está ahí es botella de agua Planeta Azul. Todo. Tiene tres fundas de ese tamaño. Llenándola de agua Planeta para venderla en los semáforos. Para venderla en los semáforos. Toda esa agua Planeta Azul. De botella de agua. Mírala ahí. Todo el planeta Azul. Entonces si hubiera un sistema para venderlo. Por el ángel que hubieraimage. Rubén, no me hablas. No me hablas. No me hablas. No. Me molestas con los celulares eso no braga. No me pregunta nada. Por favor. Esa es botella de agua Planeta Azul que la llenó al mismo nivel. Para venderla en los semáforos. Esa es botella de agua Planeta Azul. Ya, cuídese. Yo hace lo que ellos quieren. Oye, dice que hace lo que ellas quieren. Entonces, ¿qué?